Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Hoy les quiero enseñar, cómo quitar el mal olor de los recipientes de plástico. Antes que nada chicos recuerden que este es, un video de información para cualquier tratamiento que desean aplicarse no se olviden consultar con su médico de cabecera. La mayoría de nosotros tenemos recipientes de plástico en la cocina porque son muy prácticos para almacenar alimentos, empacar las loncheras de los niños o para llevar el almuerzo al trabajo. Sin embargo, al momento de limpiarlos no solemos darles un trato adecuado y notamos que, poco a poco, van adquiriendo manchas y olores desagradables. Lo peor es que estos se pueden transferir a la comida que se les añada después y, de hecho, puede influir en el deterioro de la calidad de los alimentos. Si bien su limpieza no es nuestra tarea favorita, es bueno conocer algunos trucos eficaces para quitarles los restos de comida y malos olores. Bicarbonato de sodio. Las propiedades desinfectantes y astringentes del bicarbonato de sodio nos permiten remover la acumulación de grasa que se va quedando adherida en el plástico. A su vez, alteramos el ambiente que necesitan las bacterias y hongos para proliferarse, evitando que dañen los alimentos que almacenaremos posteriormente. ¿Cómo utilizarlo? Humedece un poco de bicarbonato de sodio con agua y aplícalo con la ayuda de una esponja limpia. Déjalo actuar 5 minutos y enjuaga. Limón. El zumo de limón tiene propiedades desinfectantes y desodorizantes que eliminan las bacterias que provocan el mal olor en estos elementos. Su aplicación antes del lavado común previene la proliferación de hongos, facilita la eliminación de la grasa y evita la adhesión de restos de comida. ¿Cómo utilizarlo? Corta un limón por la mitad y frótalo por todo el tupper antes de enjuagarlo con agua y jabón. Déjalo actuar hasta que se seque y procede a lavarlo. Vinagre blanco. El ácido acético que contiene el vinagre es un producto de limpieza natural que desinfecta y remueve el exceso de comida. Su suave aroma le hace frente al mal olor y evita que se quede impregnado en el plástico de tus recipientes. ¿Cómo utilizarlo? Diluye dos partes de vinagre blanco en una de agua y agrégalo en el objeto de plástico. Déjalo actuar toda la noche y enjuaga al día siguiente con jabón líquido. Agua oxigenada. Si los olores desagradables están acompañados con manchas amarillentas o rojizas, aprovecha las cualidades del agua oxigenada. ¿Cómo utilizarla? Humedece una esponja con una buena cantidad de agua oxigenada y frótala sobre el recipiente. Repite la acción varias veces a la semana como preventivo del mal olor y las bacterias. Papel periódico. Un viejo truco que utilizaban las abuelas para deshacerse de los aromas molestos de sus fiambreras consistía en usar un trozo de periódico. ¿Cómo utilizarlo? Haz varias bolas de papel periódico e introdúcelas en los cuencos plásticos. Tápalos bien, déjalos actuar toda la noche y enjuaga con agua y jabón. Agua con sal. La sal es otro ingrediente antiséptico que evita el crecimiento de las bacterias y los hongos en las cantimploras, tu persociambreras. ¿Cómo utilizarlo? Caliente un poco de agua, agrégale una cucharada de sal gruesa e introdúcela en el interior del recipiente. Tápalo bien y agítalo vigorosamente durante un par de minutos. Vacía el líquido y aclara con abundante agua. Vinagre de manzana. Aunque el vinagre más recomendado para limpiar y desinfectar es el blanco, en este caso también se pueden aprovechar las cualidades del elaborado con manzanas. ¿Cómo utilizarlo? Vierte un chorrito de vinagre de manzana en el cuenco de plástico, tápalo bien y agítalo. Pasados 5 minutos, enjuaga y usa un poco de jabón regular. Bueno chicas, y chicos, no olviden darle me gusta, y compartan este vídeo con sus amistades del Facebook. Si conocen un remedio casero natural, no olviden comentarlo en los comentarios que tengan un excelente día. Cuídense. Fuente de mejorconsalud.com